¡Aplausos! 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 Nosotros pensábamos en Perón y en hacer crecer a la Argentina. Néstor y Cristina Kirchner pensaban en hacer plata Esa fue nuestra primera gran diferencia Dijo el Momo Venegas varios años antes de fundar el Partido Fe Decidimos entonces crear una agrupación que nucleara a los verdaderos peronistas Para volver a intentar dar lucha dentro del partido justicialista Primero fue la agrupación Juan Perón No hay nada que inventar, hay que volver a Perón Volviendo a Perón estamos poniendo el país en marcha Estamos poniendo el país donde todos los argentinos seamos dignos de vivir en esta Argentina Y después el movimiento de reconquista peronista Tenemos que ser dignos y para eso tenemos que tener el proyecto nacional Y popular de general Juan Domingo Perón Saber que tenemos que poner la economía al servicio del pueblo Y no el pueblo al servicio de la economía como está hoy el país Pero tampoco dio resultado Porque al partido justicialista lo manejaban como una escribanía Y los que decidían no eran peronistas Sino tres o cuatro funcionarios mandados desde la Rosada Decidimos entonces fundar un nuevo partido Que tuviera las ideas de Perón y Eva Perón Pero que fuera además la síntesis de la historia de lucha de nuestro pueblo La lucha por el respeto a la dignidad de los trabajadores El derecho de pleno trabajo A lograr un desarrollo con producción y más producción Y con la verdadera justicia social Que significa sencillamente que todos puedan comer Educar, educarse, tener salud Criar a sus hijos Cuidar a sus ancianos Y vivir felices todos los días que se pudiera Por eso le pusimos fe Porque teníamos fe en los argentinos En la Argentina En la patria Y en Dios Fuente de toda razón y justicia Poco más de un año le llevó al partido FE Constituirse como una fuerza nacional Pasar las PASO Y las elecciones nacionales de fines de octubre del 2013 Participar con candidatos propios O aliados en frentes con otras fuerzas políticas En las provincias de Buenos Aires Córdoba Santiago del Estero Misiones Santa Fe Tucumán Jujuy Ciudad de Buenos Aires Y Catamarca La elección de la diputada nacional Miriam Mili Juárez por Catamarca Y la integración del diputado peronista Carlos Brown A nuestra naciente fuerza Nos dio voz propia en el Congreso Todo esto Fue parte del saldo electoral 24 provincias constituidas orgánicamente Entre ellas La estratégica provincia de Buenos Aires Y la ciudad autónoma de Buenos Aires Y la ciudad autónoma de Buenos Aires Fue parte del saldo político Solo unos meses después Llegó entonces La hora del balance Hasta ahora Dimos testimonio Ahora Empezamos a mostrar Que otra Argentina Es posible Me levanto al alba Trabajo la tierra Porque tengo fe Y recojo el fruto Del trabajo honesto Porque tengo fe Construí mi casa Formé una familia Que es lo que soñé Porque tengo fe Porque tengo fe Porque tengo fe ¿Cómo puede ser, compañeras, compañeros Que en este país Que produce alimento Nascan los hijos desnutridos Desde el vientre de su madre Porque no se alimenten En su gestación Es imperdonable La pobreza Que tiene este país Es imperdonable La inseguridad Que tiene este país Es imperdonable La corrupción Que tiene este país Yo Que vengo De la pobreza Extrema Que cero Que la pobreza Me duele Cuando veo Pobres Durmiendo en la calle ¿Cómo puede ser Que no tengan una casa? ¿Cómo puede ser Que le hayan robado La ilusión A la gente A los trabajadores A los empresarios? Hoy está en peligro La patria Y cuando la patria Está en peligro Los argentinos Los tenemos que poner de pie Y unirnos Unirnos más fuertes que nunca ¡Gracias! ¡Gracias! con fe dale con fe dale con fee